Música Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies Música Transportes especiales a car Confianza en la vía con sentido social Música Música Amables televidentes Los saluda José Alberto Tejada Echeverry Presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente Hoy me acompañan en el estudio los señores Nelson Sánchez y Orlando Riascos Cada uno de ellos expertos en temas de gestión pública Conocedores de la situación de Cali, del Valle y del país Panelistas frecuentes de nuestro programa Y les agradezco por aceptar la invitación Muy buenos días director y con usted un saludo de reconocimiento de la labor del periodista Que se cumple hoy un día más de reconocimiento de su trabajo profesional Y a todos los oyentes, muy buenos días Buenos días José Alberto, igualmente para Nelson Un cordial saludo para todos los televidentes Muchas gracias por la invitación Y me uno, lo que ha dicho Nelson De hacer un reconocimiento hoy a los periodistas en su día Y en su trabajo continuo e informativo que realizan en todas estas jornadas Muy bien Como todos, cada 15 días aproximadamente se hacen los bloques parlamentarios Nelson Pues normalmente, sí, cada mes digamos Cada mes, sí Principio de mes Principio de mes Ayer hubo bloque parlamentario en la ciudad de Cali Producto del bloque parlamentario del día de ayer Circuló en las noticias, en los medios informativos Que el alcalde de Cali estaba metiendo en cintura a los concejales Zafándose, digamos, de la presión que algunos concejales Ejercen a la administración para que les den cuotas burocráticas Especialmente en en Cali Y también ha venido circulando la información de que la gerente de en Cali Ha estado en la cuerda floja Bien porque el consejo la ha llamado a, digamos, la rendición de cuentas A que muestre qué es lo que está pasando en en Cali Y qué es lo que va a hacer Y bien porque en la propia administración al interior Y al interior de en Cali No está muy claro Cuál es como el derrotero que está comenzando a seguir La actual administración Pero al final de cuentas Los caleños y las caleñas Seguimos estupefactos viendo Que la ciudad En cuanto a servicios públicos Parece que está perdiendo el rumbo El agua sigue siendo el mayor dolor de cabeza El oeste de Cali ya tiene racionamiento de agua Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana Y ya se anuncian racionamientos más severos Para las zonas de la comuna 18 Comuna 20 Y otras áreas de la ciudad El río Cali está prácticamente sin agua Ha llegado a 5 a 4 centímetros La toma de medición de su caudal Lo que hace prácticamente imposible Que se pueda recoger el agua Para hacer su proceso de potabilización Y el río Cauca Que es el río Tutelar Que pasa por el oriente de la ciudad Igualmente está a 30 y a 40 centímetros En algunas partes Y dicen algunas personas Que ya llega a 20 centímetros Su caudal Lo que hace muy complicado El manejo del agua Dirán muchos Que esto es el fenómeno del niño Y que el fenómeno del niño Pues no es culpa de nadie Que es el problema de la naturaleza Pero es evidente Que ha habido problemas De falta de previsión En el cuidado de las cuencas Y en la toma de decisiones Para resolver con anticipación Lo que se quiere hacer Ya vimos que por ejemplo Los humedales se secan Por manos particulares Como el de la laguna de Sonso Y también los vecinos de Ciudad Jardín Han tenido que salir a protestar Porque han dicho Que ellos no van a permitir Que la prolongación De la avenida Paso Ancho Pase casi que rompiendo El humedal de Lavadilla De Lavadilla De Lavadilla Ahí en Ciudad Jardín Que es un ecosistema Que sirve para el control Entre otros climático De las diversas zonas de la ciudad Estos son pues temas de preocupación Yo quiero pedirle a usted Nelson Que estuvo en el bloque parlamentario Del día de ayer Que nos cuente Que están diciendo Los parlamentarios Porque yo personalmente Soy como muy Muy escéptico Con esas reuniones De bloque parlamentario Eso es mucho desayuno Manteles Mucha prensa Mucho importante Dando entrevistas Pero uno ve que Mes a mes Hablan del mismo tema Y ningún tema Se resuelve Bueno Yo tengo otra Percepción De ese espacio Que se ha institucionalizado Del encuentro De los congresistas Con los administradores Locales y regionales Pues obviamente Por mi trabajo De seguir el pulso De la dinámica De la gestión pública Pues toca que Participar Obviamente Pues ahí hay unos Unos ejes Temáticos Importantísimos Que quedaron planteados En la agenda De trabajo De este año El primer compromiso Es que los planes De gobierno De gobernadora Y del alcalde Se articulen Con los proyectos E iniciativas Que los congresistas Están adelantando En el alto gobierno A mi me parece Que es un mecanismo Válido Que la efectividad Pues depende De como ese bloque Realmente hace Una presencia unificada Ante el alto gobierno Para resolver Problemáticas Tan complejas Como usted Como director De este noticiero Acaba de señalar Agua potable Saneamiento básico Conservación De las cuencas Garantía Del servicio De agua potable Para el Valle del Cauca Entiendo que hay Más de 20 municipios Orlando nos puede Ahorita Confirmar Que están en Proceso crítico De abastecimiento De racionamiento Severo de agua El tema De la garantía De funcionamiento De la red hospitalaria Pública El tema Va a ser citado El director De la CBC En el próximo Reunión del bloque Que se desarrollará En la ciudad De Tuluá El día 7 de marzo Donde el tema Capital Va a ser el tema Del agua Porque es que El departamento Tiene unos recursos Y tenemos algunos datos Estimados De que más del 45% De recursos Son tomados Por la agroindustria Vallecaucana Y el 25% Por la industria Manufacturera Quedando entonces Muy poco El rango Para el objetivo Principal del agua Que es tener Garantizado El saneamiento Básico Y particularmente El agua potable Para los vallecaucanos Otro tema importante Que se trató El día de ayer Es la situación De Buenaventura Fortalecer El trabajo De Buenaventura Fortalecer La red hospitalaria Y entre otros Pues el tema De la educación Que vuelve a ser Un tema palpitante De la agenda De trabajo parlamentario El tema De la industria Licuares del valle Y el tema De en Cali Como usted lo acaba De señalar Participaron Varios congresistas Y líderes regionales Como el caso De la doctora Dilia Francisco Y el alcalde De la ciudad de Cali Mauro Salmitax Entre otros Orlando Usted Frente al tema De en Cali Ve claro El planteamiento Con el que está arrancando La nueva gerente O usted cree Que Aquí hubo Una improvisación Mayúscula Al haber nombrado A una financiera En una empresa De servicios públicos Que lo que requiere Es Un experto En servicios públicos A ver Yo veo dos cosas Frente al primer tema Del bloque parlamentario Me parece que es un escenario Su generi Porque digamos El consejo Municipal La asamblea departamental Y digamos La cámara de representantes Y el senado de la república Van a hacer control político Pero resulta que aquí Este es un espacio De articulación Es un espacio De conciliación De cosas También mediado Por la empresa privada Porque eso es auspiciado Por la cámara comercial Y están los empresarios Y yo me pregunto Están los empresarios Está la administración Y están digamos Los concejales Los senadores De la cámara Y no está la comunidad Entonces que somos Digamos Los afectados Por el tema Que allí se trata Que son asuntos públicos Que bien pudieran tratarse En el congreso De la república Haciendo control político En los consejos municipales O en los consejos de gobierno Pero bueno Por eso les pasa Su generis Porque lo que ha dicho Nelson Pues es importante Digamos la articulación Ojalá sea cierto Que los flores de desarrollo Del alto gobierno nacional Del gobierno regional En este caso El Valle del Cauca Y el municipal Los municipales Coincidieran En políticas públicas Y efectivamente Hubiese esa interconexión Entonces Me parece su generis Por eso Porque es que intervienen Todos Y se han hecho muchos Y son debates Debates Pero yo no veo realmente Que ahí se presenten Alternativas y soluciones Frente a la gran problemática Que se habla Se dice Pero no se diga A conclusiones Lo segundo Frente al tema De la gerente Yo no dudo En que efectivamente Hice una buena labor Como secretario de Hacienda En el tema fiscal En el tema De la actualización catastral Ahí se ve Digamos que La hacienda pública Está renovada El tema De haber sacado Sicali De allí De la mediación En el tema financiero Pero El manejo De la empresa En el tema De otros componentes No solamente La iniciativa Es que es una empresa Que tiene más de 500 mil Clientes cautivos Eso se llama Economía Una demanda Inelástica Están ahí Que no sino Atenderlos bien Pero ahorita Que no los atienden bien Y lo que todos los días Vemos Digamos De las quejas De los ciudadanos Frente al manejo De la empresa pública Municipal Y lo otro Es que esa empresa Digamos En el tema Acueducto Hay un componente Muy importante Que es el tema Ambiental El tema Del agua Que se sale El escenario De los administrativos Que tiene que tratarlo Por ejemplo La CDC O el DASMA Para cuidar Y proteger Las cuencas En el agua Por ejemplo Hay pérdidas Del 56% Y nunca se resuelve Que la fugas Que no es que aquí Y es un problema Administrativo Que hay que resolverlo Y el tema De la energía También Sabemos que Ya en Cali Por ejemplo No le vende A todas las empresas La energía Porque hay otras Empresas Que se lo compran A la ESA Entonces ahí Hay un problema Administrativo Por ejemplo Un problema De gran nivel Es como resolver El tema El agua potable El tema ambiental Entonces Yo no cuestiono A la gerente Porque apenas Está empezando Pero se dice Como usted lo mencionó En un principio Que ella nombró Autónomamente A los sugerentes A los directores De área Sin consultarle Al alcalde Entonces someten Al consejo municipal A que vaya Y le haga el debate A ella Que porque No fue las personas Cuando el alcalde Elegido es Mauricio Armitaz ¿Por qué no decide Él? Es que es el que tiene Que nombrar A la gerente Y a los gerentes De área Entonces yo veo Que allí Al alcalde Está poniendo Unos intermediarios Que no deben ser Que son los concejales Además El alcalde dijo Que él no había sido Elegido por la clase política Pero uno en la práctica Ve todo lo contrario Entonces el tema En Cali Es un tema Que hay que cogerlo De fondo No solamente Son los simples debates Que se hacen En el bloque parlamentario Y no las acciones Inmediatas Una empresa Que hoy lo que le dicen Es que está apostando A pagarle El millón de pesos Que le dio a la nación Y no a reestructurarse Yo no creo Porque tiene que preocuparse El gobierno departamental O municipal Por esa deuda Eso tiene que conciliarlo Inclusive hay un acuerdo Anterior Que tenía que pagarse Mediante servicios Pero hoy le están apostando A que saque la liquidez De la empresa A pagar el millón de pesos Y eso es lo que le preocupa A la gerente Y eso si Digamos le genera A uno Preocupaciones Porque parece que la gerente Solamente va A resolver el tema Y no va a resolver El tema estructural De que funcione bien En Cali Y no sea intervenida Nuevamente Bueno Ese aspecto último Que usted toca Explica por qué Hoy queremos arrancar Por este tema En marzo O sea En 20 días En Cali Está obligada A comenzar A girarle Al gobierno nacional Algo así como 180 mil millones De pesos Año Y creo que En cuotas trimestrales Dinero Que el gobierno nacional A su turno Se compromete A devolver Pero no a la caja En Cali Sino a una fiducia especial La cual manejará Proyectos aprobados Por el gobierno central Que tengan que ver Con acueductos Saneamiento Y demás Aspectos De servicios públicos De la ciudad de Cali Pero al final de cuentas La plata sale De la caja De la empresa El problema La espada De Damocles Parece ser Que si en Cali No logra Reestructurar Esta negociación E incumple Los compromisos De pago Estaría entrando En causal De intervención En primer lugar Y o En causal De liquidación En segundo lugar Por eso Yo necesito Pedirle a usted Mi querido Nelson Que le ha hecho Seguimiento detallado A todo este proceso Doloroso Que le explique A la comunidad Que se nos viene Pierna arriba Con en Cali Primero que todo Debo declarar Mi total Identificación Con el planteamiento De Orlando En términos De La función Que una gerente Y un alcalde Deben hacer Con esta empresa Por lo tanto La delicada Situación De la empresa Que acaba De salir De un doloroso Parto De 15 años De intervención Del Estado Y de los que quedaron Administrándola Pues primero No se puede improvisar Primero No se puede improvisar Segundo No puede venir A conocer La empresa Porque lo que ha declarado La gente no es que Estamos conociendo La empresa Es el colmo Es que es un paciente Que está En condiciones Complejas Y con todo respeto Con todo respeto Y responsabilidad Pienso que está En una situación De alta crisis Es lo que refleja Los estudios Que hemos Estado haciendo Acabamos de terminar La evaluación financiera Del año 2015 Y la previsión Del 2016 Y todas las cajas De las unidades De negocio Están deficitarias Todas Todas las cajas Acueducto Energía Telecomunicaciones Todas las cajas Y con situaciones Complejas Como que Los gastos De funcionamiento Los gastos Por ejemplo En el caso De acueducto Son casi Cuatro veces Los gastos De operación Los gastos De administración Se han crecido Sin control O sea que Burocracia Burocracia Contratación Consultorías Y los ingresos Efectivos De explotación Han venido Reprimidos Deprimidos Casi Que podemos Decir Que han estado En una escala Vegetativa De 1.5 Mientras los gastos De administración Y de funcionamiento Crecen 2.7 2.8 Esto es Desadministración Y este es El legado Orlando Y director De lo que dejó Esta es la cultura Antigestión Que dejó La superintendencia De servicios públicos Interesada en que En que esta empresa Entre en el fracaso Para llamar A agentes privados Para que operen La fórmula Que estructuró El modelo Y que ha tenido A más de 37 Empresas públicas Ya en las arcas De la operación De los privados Ese es el fin Ese es el fin Buscar la privatización Marchitar la empresa Estrellar la empresa Contra la comunidad Para que como dice El doctor Orlando Mire No atienden oportunamente Los daños No atienden oportunamente Los requerimientos Y los servicios Ese es un tema Capital Y quiero dejarlo Hoy sentado El 9 de febrero Como una advertencia Hacia donde Se están dirigiendo Las empresas 2. La empresa Está atravesada Por un problema Supremamente complejo Esta es una tesis Que acabamos de elaborar Y me gustaría Colocarla Ante la opinión Y ante expertos Analistas Como Orlando Y como Alberto Mi reflexión Ya un tiempo Corrido En el sector De servicios públicos Es que los operadores De servicios públicos Como está estructurada La política Y la regulación No tienen autonomía Para garantizar Su operación No tienen La autonomía Para garantizar La operación ¿Por qué no tienen La autonomía? Porque en el caso De la energía Los comercializadores Y distribuidores Dependen De que le venda La energía Que le entreguen Oportunamente La energía Y que se le entreguen En las condiciones Que yo pueda comercializar Esas condiciones Esas condiciones No la definen Cali Ni la definen Empresas de Cartago Ni la definen Empresas de Energía de Pereira La define El monopolio Especulativo De los generadores Que está en manos De fondos Internacionales Como aquí Como aquí Lo hemos Denunciado Reiteradamente Dos Yo como Prestador De servicios De agua potable ¿Cierto? Mi materia prima Que es el agua No depende Autónomamente De mí No depende Las aguas Para potabilizar Están en las Grandes presas Para generar Energía eléctrica Y los caudales De los ríos ¿Cierto? Que son fundamentales Como materia prima No están siendo Regulados Por el operador De los De los Prestadores De agua potable Orlando Mire lo que nos Encontramos Hay un acuerdo ¿El agua De nosotros ¿Dónde está? En salvajina El agua Del río Cauca Está represada En salvajina El interés Del operador De salvajina ¿De quién maneja salvajina? EPSA ¿De quién es EPSA? EPSA Pues son capitales Internacionales Españoles Entre otros Entonces como le parece Que nos encontramos Apreciado televidente Que hay un compromiso ¿Y de quién es Isagen? La que acaban de vender ¿De quién quedó Isagen? Ah de los fondos Canadienses Canadienses O sea que el agua Del sur del país De todo el país De todo el país De todo el país Y el agua De todo el centro Norte del país En manos de extranjeros Es correcto Para un objetivo No garantizar Los caudales Sino garantizar Contener Todos esos Millones de metros cúbicos Para generar energía Pero mire lo que nos encontramos Doctor Orlando Y lo invito Para que Vamos al bloque Vamos al bloque El próximo Siete de marzo A ver la CBC Que va a decir Cuando se estructuró La salvagina Y se embalsó el agua El río Cauca Hay un acuerdo Que mínimo Mínimo Debe de estar Debe de estar En Juanchito Un caudal De cientos metros cúbicos Por segundo Para garantizar La vida La vida La vida Eso llama El DBO La demanda biológica De oxígeno Y poder traer agua sana Para poterizarlo Eso no lo controla nadie Y podemos demostrar De que esos caudales Han estado Permanentemente Por bajo esa cuota Entonces una pregunta ¿Y la CBC qué hace? Y en Cali Entonces ese es otro problema crítico Y en el tema De telecomunicaciones Para cerrar el ciclo De los tres servicios Pues resulta que Para yo poder dar hoy Telecomunicaciones Tengo que tener garantizado Primero Las licencias La licencia de larga distancia La licencia de movilidad Tener la opción De estar en el espacio Radioeléctrico Pero esas herramientas Para ser competitivo Se la negaron En Cali Por más de 13 años Entonces en Cali Tiene que solamente Competir Con su plataforma De cobre Y su red De fibra óptica Limitada Mientras los otros Vuelan Por el espacio Radioeléctrico Y por los grandes Redes de cables Para entregar Los servicios De comunicaciones Modernas Entonces no tiene Autonomía Por eso finalmente Cierro este ciclo El tema no se trata Simplemente de una gerente Ni el tema Se trata simplemente De una intención Se trata de articular Toda una actuación Ante el alto gobierno Para que el alto gobierno En cabeza del presidente Le resuelvan La garantía De poder tener Las condiciones Para prestar Un excelente servicio De agua potable De energía Y telecomunicaciones Porque la infraestructura Está Las plantas Están Y los lechos De los ríos A pesar del cambio Climático Están Suministrando Un fluido mínimo Limitado Pero es la estrategia De la ingeniería Saber racionalizar Lo que tienen Bueno Pero entonces Allí vuelve Y juega Mi inquietud Los parlamentarios Para que están Uno supone Que eligen Unos parlamentarios Para que vayan A debatir Y aprobar Las grandes leyes Del país Que son las que Finalmente permiten Que se vende Isagen Que San Magina Se privatice O no Que telecomunicaciones Se privatice O no Que energía Se privatice O no Y entonces Yo me pregunto Pero toda esta cantidad De desastres Uno tras otro Que viene ocurriendo Hace 15 años Porque es que En Cali ¿Cuándo fue intervenida? ¿En el 2000? En el 2000 En el 2000 Hace 15 años Hace 15 años Por Dios ¿Dónde han estado Los congresistas De esta región? Haciéndose sentir Generando debates Parlamentarios Denunciando Las atrocidades Y los manoseos De que ha sido víctima La empresa más importante Del sur occidente Del país Porque aun que está Casi quebrándose ya Sigue siendo La más importante De lejos De todas las empresas Del sur occidente Del país Y ahora estamos Yo me atrevería A decir Orlando Que estamos Preparando La caja mortoria Si Yo Digo que digamos Es lapidario Lo que ha dicho Nelson Y ahí si tiene sentido Digamos De que efectivamente Intervenga El bloque parlamentario Pero no para hacer Resonancia en la región No para apretar Al alcalde O a la gobernadora O a los alcaldes De Bahía del Cauca Sino al alto gobierno Porque ahí es donde Tiene sentido Y efectivamente Como se lo hizo Alberto Cómo es posible Que no haya los grandes Debatas a nivel nacional Porque estoy de acuerdo O sea si ha perdido La autonomía De las empresas municipales Ya no depende De sí mismo Depende de los grandes Conflumerados Internacionales Para poder tener fluidez Pero también digamos Hoy Se habla que se va A interminar nuevamente La empresa Porque estoy de acuerdo Ese es el marchitamiento En el 2000 Fue lo mismo Que era la alta burocracia Que los concejales La interminería Pero ahorita que eso No se resuelve ahora El alcalde lo dijo No me presionen Por la cuota Burocrática Entonces quién está Pidiendo El bloque parlamentario Los concejales ¿Quiénes tienen allá Pues las cuotas políticas Empresas municipales? Yo creo que ese es un tema Que se debía resolver Y lo otro Indudablemente Es la eficacia Administrativa Gerencial ¿Cómo es posible Que una empresa Con 500 mil clientes Allí cautivos No se les administre Bien su producto No se le dé Un buen servicio 500 mil clientes En agua Porque en teléfono Ya están 240 mil Si efectivamente En agua En alcantarillado No se si en energía También ha perdido Se ha ido en invierno Por supuesto El tema de telecomunicaciones Es la clientela Es menor Pero igualmente Es una empresa Con mucho potencial Que hoy se ha desperdiciado Porque ya se ha perdido La autonomía Y hay que Que el bloque parlamentario Sigue en eso Yo creo que ver Los grandes debates nacionales En el Congreso de la República No en la Cámara de Comercio Porque allí Los empresarios Están pendientes De cómo tienen información Para ellos saber Cómo sacan tajada De negocios No los intereses Y no los contratos Los negocios Y usufructuarlos A nosotros Los ciudadanos Nos interesa El buen manejo De las empresas públicas El buen servicio Y allí no tenemos presencia No se ve a los ciudadanos Entonces Que de verdad Los debates Del bloque parlamentario Se dan de fondo Cómo romper Con ese monopolio Frente al tema Eléctrico Frente al tema La represa Frente al tema Del manejo de la energía Cómo romper El tema Del agua Monopólico Porque se están quedando Con el agua Cómo Cómo proteger Las cuencas Para que realmente Tengamos mayor agua Y vamos a aportar Un mejor servicio Pero Se requiere igualmente Una gerente O un gerente Que tenga mayor vuelo No pueden venir A prender A conocer la empresa Cómo le parece Pues a estas alturas De la vida Nombrar a una persona Que no conoce La empresa Monopales Que vivió en Cali Pero Nació en Cali Pero mayor tiempo Lo vivió en Bogotá De su vida Se formó en Bogotá Estuvo aquí En la Secretaría de Hacienda Conoció los temas Monopales Pero no conoció en Cali Esto es insólito Yo creo que no se puede improvisar Y se requiere Dar la participación De todos Los vallecaucanos Son los caleños En defender esa empresa Que cada día Es más lánguida Que cada día Está más sometida Al gobierno nacional Y que cada día más Está allí en Ciernes Su quiebra Por el tema Del billón Porque esa es otra cosa Se ha dicho Que es que el billón De pesos Es un gran negociado Y que a toda costa Lo quieren pagar Porque ahí van a sacar Los frutos En eso Antes de que usted intervenga Permítame Le hago dos Apotaciones Para su planteamiento El primero ¿Por qué en el bloque Parlamentario Si es un espacio Que se considera Tan importante No se le da espacio Por ejemplo A los veedores De control público Que son los representantes De la comunidad Que de alguna manera Tienen otra mirada Distinta Y yo acepto Lo que dice Orlando Al empresariado Yo hago parte De uno de los gremios Del Valle del Cauca Pero entiendo Que los gremios Somos apenas Un punto de vista Apenas una parte Del conjunto de intereses Que hay en la región Y donde queda La comunidad representada A través de Obededores O juntas Administradoras locales O unos delegados De las juntas comunales Donde queda La academia Allá Uno lo que siente Es que Esto viene Esta es la escuela De Julián Domínguez Mejor dicho Los bloques parlamentarios Y otro aditivo ¿Dónde están los sindicatos? ¿Y dónde están los sindicatos? ¿Cuántos sindicatos Tienen Cali? Los de USA Y los de Citro en Cali Pero no aparecen Y entonces El bloque parlamentario Viene sentarse a manteles Con empresarios Y con algunos notables De la región Pero ¿Cómo así? Si es que el agua La energía Y las telecomunicaciones Las consumimos Y las pagamos todos No solo los empresarios Y los notables Yo si cuestiono De manera concreta Este Esta cosa Que se llama Bloque parlamentario Que insisto Es escuela De Julián Domínguez Cuando era el alcalde En la sombra De la ciudad de Cali En las épocas Del alcalde Apolinar Salcedo Cuando Uribe A dedo Le dijo Vaya usted Y casi que Ejerza la gobierno De Cali Porque El alcalde ciego No es capaz O el gabinete municipal No me da confianza Eso uno Y dos El billón de pesos Que hoy tiene que pagar En Cali Se lo tiene que pagar A la nación Pero Se supone Porque no le alcanzó La plata Con la que pagó Durante 13 años A otros acreedores La pregunta Y que le hago usted Para que nos la aclare Pero en esos 13 años Le dejó de pagar A los bancos Le dejó de pagar A los acreedores financieros O por el contrario En esos 13 años Los bancos Quedaron con toda Su plata recogida Y la nación Quedó con un billón Donde ahora Nos aprieta Para que nos lleve A causar de liquidación Bueno Primero que todo Despacio director Porque el viajado suyo Es muy fuerte Largo 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 pues Tome cabecito Y apenas llevamos Medio tinto Entonces Y como usted me dice Que le explique a su mamá A doña Clelia Y a mi mamá Se le doña Y además me regaña Cuando no entiende Las explicaciones Entonces Primero Las reuniones Del bloque de congresistas Porque aquí no hay parlamento De bloque de congresistas Con los administradores públicos Llámense alcaldes Porque allá van alcaldes De distintas ciudades Va Consejo Es un punto de encuentro Yo estoy de acuerdo Con Orlando Que no es un No es un instrumento De control político Ni el control de seguimiento A la gestión pública Es un punto de encuentro Y obviamente Es un punto de encuentro Que estructuró Estructuró El gremio Del empresariado Y a mi juicio El gremio del empresariado Es responsable De toda la dinámica Económica Política y social De la región Y mucho más De las empresas municipales Justamente El gremio empresarial Y financiero Controló Administró Y explotó Empresas municipales Del 2004 Al 2013 Para pagarse Cerca de 3 Billones De pesos Comprometidos En todo el soporte De los mega negocios Que el empresariado Hizo Con los gestores públicos Porque aquí No hay ningún concejal Que diga Yo voy a hacer una presa O voy a hacer una planta De tratamiento Son asociaciones Gremiales Muy poderosas De gremón Bueno Contratistas muy poderosos Poloingeniería Ingetec Etcétera Consultorías muy poderosas Como Invercor Que vale miles De millones De pesos Sus opiniones Entonces aquí Hay un entramaje Entre De lo privado Insertado En lo público Y yo creo De que El modelo Económico Definido A partir de 1991 Permitió eso De que la iniciativa Privada Pudiera entrar En el espacio De lo público Y Orlando No solamente Entró Se tomó Lo público Se apropió De lo público Y lo público Simplemente Es un actor Complementario Que terminó Asociado A los grandes Negocios De lo público De alguna manera En Cali Ya está privatizada Esa es mi tesis En Cali es un tablero Y es otra tesis Que voy a colocar Fruto de nuestros Últimos estudios En Cali Fruto de esa intervención Quedó convertido En un Corporativo Especializado En la contratación Para favorecer El interés privado Porque es que El interés patrimonial De Cali No crece Los activos Estratégicos De Cali No crecen Pero en el entorno De Cali Nosotros vemos Poderosos Conglomerados Que se nutren Permanentemente De la contratación ¿Quién maneja La plata En Cali? Las fiducias Financieras ¿Quién maneja El fondo De pensiones Orlando? Que nosotros Tuvimos la oportunidad Cuando la gobernación Del doctor Angelino De estructurar Esos patrimonios Rescatar Esas platas Para crear Patrimonios Autónomos Para que los Trabajadores Y los administradores Públicos Hagan la gestión Aparecen En los grupos En el Conglomerado Financiero ¿Quiénes Aparecen Entonces soportando Todo el tema De la Administración Y la dirección Y pues son Conglomerados Privados Entonces Yo quiero dejar Como precisión Metodológica Y pedagógica Eso Lo que la Constitución De 91 Permitió Entrar el Capital privado Al escenario De lo público Entró Y se lo tomó Por eso Las presas Ya no son Públicas El agua Ya no es Público La electricidad Ya no es Público El espacio Radioeléctrico Donde se Construyen Las ondas Para comunicarnos Está alquilado Al capital Privado Uno Dos Vamos al tema De la deuda En el tema De la deuda Pues aquí Hemos hecho Varios programas Que la deuda Yo tengo un capítulo En el último Que he producido Llama Génesis de la deuda La deuda Fue Una operación Financiera Diseñada Desde el alto Gobierno Cuando Belisario Betancur Y luego El doctor Samper Definieron Inversiones Mega Inversiones Para adecuar La plataforma Habitacional De lo que no Era Cali O sea Las zonas Del distrito Agua Blanca Que ya Desecadas Por el Jarillón Dejaban De tener Una vocación Agropecuaria O dejaban De tener Una vocación De regulación Del río Y hubo El interés De urbanizar Esos vastos Terrenos Es una decisión Del alto gobierno Con el empresariado Con el empresariado Y entonces Involucraron A empresas Municipales Para que fuera El operador Financiero Del crédito Pero el crédito Lo gestionó El presidente Belisario Y posteriormente Lo operacionó El presidente Samper Y el compromiso Era que En Cali Asumiera La operación Financiera Y que la nación Le ayudaba Con el 80% De financiamiento De la PETAR Y ese crédito Finalmente Como la caja En Cali No estaba preparada Para eso La caja En Cali Respondía A un perímetro De su operación Reventó Y entonces Viene la intervención Para obligar Que en Cali Nosotros Porque en Cali Somos nosotros Los usuarios Pagáramos Ese compromiso Que la nación Avaló Y pagó Entonces primero La nación Metió en Cali En este negocio Y fruto De esa situación Reventó La caja financiera En Cali Y la nación Pagó Ahorita viene un tema Aquí hay que pedir La nación Como dice Orlando Es reparación Del daño Que me causó Porque en Cali Es Recibe una lesión Enorme Por ese direccionamiento De sus finanzas Y comprometer Su caja Y comprometer Su patrimonio Es un debate Espectacular Que los congresistas Deben organizar acá Para presentárselo Al Ministerio de Hacienda Y al Presidente Uribe Y no lo dan Dos Dos El otro tema Es que La empresa Recibió Y la ciudad Recibió Compromisos Del gobierno Del doctor Pastrana Y aquí debe reconocer Una gestión histórica Del doctor Angelino Garzón Cuando la empresa Estuvo a punto De ser liquidada Se crearon Unas comisiones Y unos equipos De trabajo Para precisar A iniciativa Del doctor Garzón Logramos presentar Con una propuesta De ciudad Para salvamento Y se determinó Nuevamente Que el gobierno Buscaría Soluciones Para desactivar Esa carga pasiva A la caja En Cali Y hay unos acuerdos Orlando ¿Te acuerdas? Hay unos acuerdos Y hay una resolución Presidencial Para desactivar Y la nación Buscaría Unas alternativas Para liberar La caja En Cali Y ya pudiera Desarrollarse Pero este compromiso Nuevamente Encontramos Con que Ni el empresariado Ni los políticos Salieron a defenderlo Y llegó el doctor Uribe Y lo cambió Por el fondo De capitalización social Ese fondo De capitalización social También incluye Una nueva Situación Compromisaria Del gobierno Cuando el doctor Uribe Dijo Yo pago Creemos un fondo Y lo que yo pague Como nación De esa deuda En Cali Me lo corrobora Con obras Con obras Entonces lo que nosotros decimos Pues sumemos Todas las obras Que hemos hecho ¿Cierto? Y crucemos Contra ese crédito Nominativo De la nación Esa es la historia Pero esta historia Se queda aquí Lamentablemente Orlando Esta historia La hemos contado En muchos espacios Pero los políticos Se interesan más En buscar Cómo se vinculan A la burocracia Y a los negocios En Cali Y no defender Estos compromisos De nación Con su tesis Usted en el fondo Me da la razón De mi escepticismo Con ese flamante Bloque parlamentario Y la gente saca pecho Yo veo que los empleados Voy para el bloque parlamentario Claro Y allá ha visto amigos suyos Claro Pero algo que quería precisar El bloque El bloque De congresistas Porque llamémoslo como son De congresistas Vallecaucanos Si genera espacio Allá En el tema De la crisis del hospital Van los sindicatos En el caso De la crisis La presidencia está en cabeza El senador Alexander López Y la ciudad sabe Y no podemos negar Que es el único congresista Que ha generado debates públicos Por defender empresas municipales Y a propósito Usted quedó comprometido A que me va a traer Alexander López A este programa Así que espero No, pero con ese sectisismo Suyo No, no, no importa Yo más bien lo invito Lo invito a que nos veamos en Tuluá Y hacemos la relación formal En esta última parte del programa Quiero pedirles que Demos vuelta de páginas en Cali Y miremos CBC Y la laguna de Sonso Que es otro desastre Y la babilla Desastre que ese no fue anunciado Fue desastre a la cara A la luz del día La minería Y hoy le pregunto Uno se pregunta ¿Dónde estaba la CBC? ¿Dónde estaba el consejo directivo de la CBC? ¿Dónde estaba el director de la CBC? ¿Dónde estaban los gerentes técnicos de la CBC? ¿Dónde estaban los inspectores técnicos de la CBC? Si es que la laguna de Sonso queda aquí A una hora de Cali Ahí casi que a orilla de carretera se ve Es imposible Que haya tenido tanto tiempo Un grupo de particulares Para hacer semejante dique Haber desviado las aguas Y haber desecado la laguna Casi que en su 60% O su 70% de extensión Que no es pequeña, por cierto Ayúdenme y ayudémosle a nuestros clientes Como dice un comentario deportivo Que fue muy famoso aquí en Cali ¡Horroroso! ¡Horroroso! Es que lo que usted dice es cierto O sea, uno pregunta ¿Dónde está la autoridad ambiental Para defender ese sitio tan importante El Valle del Cauca Que es la laguna de Sonso? Y solamente ahora Por los medios de comunicación Nos dimos cuenta Que unos señores Estaban interviniendo con bulldozer Aprovechando pues por la sequía Del fenómeno del niño Que eso se secó Y con bulldozer Ya habían hecho canalizaciones Habían apropiado Y hasta ahora no sabemos Qué nos está haciendo Dicen que son empresarios Que son empresarios de la caña Que querían cultivar allí Y pues ese espejo de agua Espectacular del Valle del Cauca Se ha perdido Entonces no hay control Ahora lo comentamos Aquí en Extracámaras Que la Corte Constitucional Acaba de aprobar Por una demanda Del Polo Democrático Que en el Plan de Desarrollo Del país A nivel nacional Ya los Páramo no Suspende Todos los contratos mineros Que habían allá Todos los títulos mineros Y resulta que ese control Lo tienen que hacer Las CAR Y entonces Las corporaciones Entonces ¿Qué esperanza puede haber Si no hay control Aquí frente a un tema Que estamos viendo Mucho menos En el Plan Es que todo el mundo Pasa por ahí Lo veía Y no hemos escuchado Que ha dicho la CBC Simplemente se suspendieron Las obras Porque era de facto Que tenían que suspenderse Es que era insólito La Gobernación del Valle del Cauca Empieza a intervenir La Alcaldía de Uga O la Alcaldía de Tuluano No sé qué pasa Pero no Pasa absolutamente nada Porque intervinieron Esa situación tan grave Y la CBC No sanciona Absolutamente a nadie Y eso para una cosa latente Me imagino Qué pasará Pues con los otros sitios Del tema Del agua potable Lo que tiene que hacer La CBC Porque igual Que la CBC Que en Cali también Ahí lo que impera Son los grandes negocios La burocracia Dónde está el Consejo Directivo Que además Tiene representaciones De las organizaciones ambientales Y uno no lo ve También están los empresarios Los negocios Compa Los negocios Es lo que impera allí Y entonces A los grandes negocios Nada tiene que ver El tema ambiental Nada tiene que ver El tema ciudadano Y por supuesto Estamos en manos De los negociantes Tanto en Cali Como en la CBC Bueno Yo quisiera Hacer un aporte En el marco De la reflexión Es ir Un poco más arriba En relación De cómo está Direccionado El país Y su plan de desarrollo En el plan Que hace referencia Hablando En relación Con la decisión De la corte Sobre el tema De poder explotar La zona De páramos Pero si uno Analiza el plan Nacional de desarrollo Y ese plan Nacional de desarrollo Visto Tres Procesos presidenciales Tiene una Tiene una dinámica De gestión Estructurada En lo que se ha llamado Las cuatro Grandes Locomotoras O sea El país Direccionado En función De cuatro Grandes Locomotoras Que se vararon Se estrellaron Y se devolvieron Contra la economía Del país ¿Cuáles son Las cuatro Grandes Locomotoras? La explotación Minero Energética Ya sabemos La crisis Que tenemos Del petróleo Y sabemos Todo el daño Que ha causado La explotación Formal Informal Legal Ilegal De la minería Soportada En miles De títulos Mineros Que dejó El presidente Uribe Para que Otras multinacionales Se apropiaran De las fábricas Del agua Y las fábricas Toda la potestad Al inversionista Extranjero Claro Y la Reivindicando La llamada Seguridad Jurídica Así Y confianza Al inversionista Dos La locomotora De la vivienda Que se ha convertido En un eje De politiquería Tenaz En cabeza De vicepresidencia Y la presidencia Afectando Procesos Presionando Procesos Sin consultar La infraestructura Hidrosanitaria De los municipios Y obviamente Estas locomotoras Han disparado Disparado Todo el proceso De depredación De los bienes Ambientales Como bien lo planteaba Orlando Y él tiene por qué saberlo Porque ha sido un ejecutivo De la gestión pública Departamental Con él Compartir Espacios Como Acuavalle Pues la CBC La autoridad Rectora Para que Ese depredación No se lleve a cabo Entonces ¿Qué nos encontramos Nuevamente? Otra vez El capital Privado Insertado En lo público ¿Y a quién ¿Y a quién le puede Servir De secar Una laguna Tan importante Como el sonso? Pues a los intereses Interesados En hacer la Explotación Agropecuaria Entonces lo que decíamos Inicialmente Agropecuaria No Agroindustrial Con nombre propio Caña de azúcar Agroindustrial Entonces Más del 40% De los recursos Hídricos Superficiales Y subterráneos Que tiene nuestro Bendecido Valle del Cauca Aparece Tomado 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 En estos días Escuchaba que Cerrito No tenía agua Porque obviamente Habían canalizado Habían canalizado Para El riego De cultivos De caña Ese es un tema Concreto Ese es un tema Real Ese es un tema Real De cómo la economía Y aquí tenemos Al doctor Orlando Que es un economista Brillante De la Universidad Del Valle Cómo la economía Los ejes económicos Se han tomado Lo público No para Hacerlo bien Sino lamentablemente Para depredarlo Y generar Mucho más Efectos ambientales Negativos De nuestros Bienes ambientales Que la divina Providencia Nos provió En este Valle del Cauca ¿Qué puede hacer La comunidad Queridos amigos Mi mamá La vecina De mi mamá La gente Que vive por acá Por este entorno Los estudiantes Los profesionales Independientes ¿Qué podemos hacer Las personas Que no tenemos Poder político Representado En las estancias De gobierno O poder Financiero En las empresas Y en los grandes capitales ¿Qué podemos hacer Para parar Y detener este desastre? Porque es que La laguna de Sonso Es un desastre Generacional No es ni siquiera Un problema Que necesitaron Una Alguien dice Alguien dice Ah es que lo que pasa Es que a ese señor Le gustaba ir a avistar Aves Entonces le quitaron La recreación Ah no es que le gusta Ir a pescar Le quitaron la recreación No señor Son sistemas De regulación Precisamente Del río Cauca Para que cuando El río Le sobra Digámosle agua Mantiene a través De esos humedales Y a través De esas lagunas Un sistema De compensación Natural Que Se llena De agua Cuando el río Está muy lleno Y mantiene Húmeda El agua Cuando el río Está muy seco Para mantener Como el equilibrio Llamémoslo así De La fertilidad De los suelos Pero no es para El bien Y el gozo Privado Particular De una familia O de una empresa O de una corporación Porque tiene plata Y porque tiene Un renglón económico Entonces la pregunta Que yo sé que mi mamá Me va a hacer ahora Más tarde Es mío Pues si Hablan cosas muy bonitas Y muy interesantes Y que podemos hacer nosotros Yo que puedo hacer Dígame pues Que podemos hacer Se quejan mucho Los veedores Se quejan mucho Las personas Están ahí cerca La Laguna de Sonso Que ellos hicieron La denuncia Y que nadie Lo escuchó No pasó absolutamente nada Y entonces Yo creo que eso Ya tiene que llegar Digamos a niveles De investigación judicial Porque allí hay una Violación tenaz Digamos del tema ambiental Del tema del agua potable Y ya tiene que haber Personas judicializadas Porque es que eso Esas máquinas Eso tienen Unas personas Que las han pagado Que las han llevado Y es muy fácil La CBC Cualquier autoridad ambiental Saber Que se hizo allí Y que no se hizo Eso lo estamos viendo Es gráfico Eso no es de ahora Yo creo que eso Viene hace mucho tiempo El tema de la intervención De la Laguna de Sonso Desde hace años Desde que se hizo La carretera Que conduce allá Yo toco Cuando intervinía Esa parte Y cuando uno pasaba Obviamente veía Que estaba inundado Cuando llovía El agua Estaba allí Ahora o no Que ves unos Digamos unos Caminos Polvorientos Sedientos Porque la Laguna de Sonso Se está secando Yo diría que Frente a la recomendación Que usted pide Para los ciudadanos Lo primero Es saber utilizar Muy bien La Cédula Cuando hay elecciones Eso es La Cédula Porque es que aquí La gente también Vota por aquellos mismos Que esperan el medio ambiente Hacen los grandes negocios Y lo otro Ser muy crítico Frente a los temas Yo creo que hoy Tenemos muchos medios De comunicación Mucha tecnología Y también ser observador Crítico No quedarnos en la cara En la casa Digamos estático Sin hacer absolutamente nada Hay que seguir denunciando Y lo otro Por supuesto La movilización Yo creo que hay que llamar A las organizaciones Debedores Ambientales Que hay que movilizar Frente a esos hechos Tan fragantes Digamos Del robo Del espacio público Del robo De lo que nos corresponde A nosotros Pues del espejo De agua Entonces Frente Hay que hacer la denuncia Pero también la movilización No queda otro camino Ciudadana pacífica Porque hay que hacer eso O sea es que Definitivamente Lo que ocurre Es muy grave Y como siempre Decía un amigo Nuestro Muy lejano Ya que se fue hace rato Jaime Bate Mancayón ¿Qué pasa en Colombia? Lo que pasa es que no pasa nada Así decía Jaime Bueno, sí pasa Sí pasa Orlando Aquí hay experiencias Históricas Recientes La comunidad Los veedores Los usuarios La dirección administrativa Del Huila Y esa zona Dieron un ejemplo Por el Quimbo Y hubo decisiones De corte Muy importante Hubo medidas cautelares Para manejar la regulación Y en San Andrés Con el páramo De Santurbán De Santurbán La Colosa Cierto Dos y no en Córdoba La lucha contra Matoso Las movilizaciones Contra la depredación De las playas Hermosas Que tenemos en el Caribe Por la explotación Y misericordia Del Cerrejón Hay la movilización De la comunidad De Anchicayá Que logró indemnización Por los daños ambientales Lo hay Yo lo que le digo Al director Es que hagamos un programa De realizaciones posibles Yo En mi módulo De la universidad Yo cambié un poco Metodológicamente El contenido Y un área importante Son fallos de la corte Amparando derechos ambientales Y uno ve Cómo las cortes Realmente Han Tomado decisiones Contra estos atropellos Director Entonces Toca que hacer pedagogía De cómo se hace Pero preparemos Pregunto Aquí digamos Frente a ese tema De la laguna De Sonso Hay alguna intervención Digamos De la corte constitucional Que pueda hacerse Hay que hacer Denuncias Hay que hacer Una acción popular Y una acción de grupo Y entonces Le sugiero Al director Director Lidere ese proceso Llamemos ambientalistas Apoyemos la acción popular O la acción grupal Contra Esa depredación De ese bien ambiental Como usted bien lo señaló Que es un regulador Es un regulador De corrientes Y de caudales Y Llevemos Al bloque De congresistas El 7 de marzo La iniciativa De hacer La demanda Esta demanda Contra ese año ambiental Pero también Apoyar la demanda Contra la especulación Que están haciendo Los generadores Para tener garantía De la energía Para todos los colombianos Estoy de acuerdo Y vamos a buscar Expertos en estos temas Que nos ayuden a entender Porque En mi ignorancia jurídica Yo planteo Nelson y Orlando Que esto es un delito De deshumanidad Y debe tener Y debe tener esa categoría Es que ahí se están afectando Es generaciones enteras De seres humanos Que van a quedar Ah El alimento De la gente Claro La seguridad alimentaria La seguridad física Porque esa laguna De secada Se convierte En un En un boomerang Para cuando Venga la niña Y ya el río En lugar de tener Sistema regulatorio Se termine Llevándonos La carretera Se convierte En una vía Pluvial Donde pasaremos Es en Canoa Director El día domingo Estuve con mi familia En Pance Es una grosería Lo que están haciendo Los urbanizadores Con el parque De la salud Y el parque ambiental De Pance Por Dios De con parque Partamental Río Pance No, no, no Dios Vamos a recuperar Pance Como un pulmón De oxígeno Para nosotros Hoy convertido En un espacio De sequedad Y de urbanismo De los grandes Conglomerados De la De la De las Entonces El tiempo Se nos acabó Amos los televidentes Tengamos claro Una cosa es Reivindicar La propiedad privada Como un derecho A que quien tiene Iniciativa Se invierte Un capital Y asume un riesgo Pues pueda retornar Ese capital Con un margen De utilidad Y otra cosa es Que en el nombre De la propiedad privada Se pretenda Generar Patentes De corzo Para llevarse De largo Y de ancho Los bienes Públicos De la nación Y de la región No hay derecho No hay derecho A que invocando Es que yo soy Un empresario Privado Y por lo tanto Tengo derecho Se crea Que ese empresario Privado Llámese Persona natural Llámese Empresa mediana Empresa grande O multinacional Venga A llevarse De largo Lo que es Un patrimonio Que no le pertenece A ninguna persona Individualmente Sino a la sociedad En colectivo Y es allí Y es allí Donde tenemos Que entender Que si no Aprendemos A defender Lo colectivo Estamos cavando Nuestras sepulturas Individuales Pareciera un juego De palabras Pero es así Si no Defendemos Tenemos el río Cauca El río Maddalena La laguna De Sonso Los ríos Tutelares De la ciudad De Cali El mar Para evitarle Grandes desastres Los páramos Estamos cavando Nuestra propia Sepultura La de no tener Oxígeno La de no tener Agua La de no tener Energía La de no tener Un ambiente Sano Para nosotros Y nuestra prole Y se supone Que cada uno De nosotros Cuando le preguntan Que es lo más Importante para usted Decimos Mi familia Y sucede Que no me importa Si mi familia Va a tomar Mañana O pasado mañana Jugo de petróleo Benayunas Buenos días Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas Ofreciendo el verdadero Bienestar para sus pies Transportes especiales a cargo Confianza en la vía Con sentido social Daylight come And me Don't want Go home ¡Suscríbete al canal!